Ya conoces a Rosas Motors y sabes lo fácil que es manejar con nosotros. Tan fácil como hacer un TikTok. Deja de preocuparte si solo tienes tu matrícula o tu pasaporte o te pongan en efectivo. No hay problema, haz clic abajo para más información. Gracias por ver el video.